El volcán Popocatépetl registró en las últimas 24 horas 168 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. El Centro Nacional de Prevención de Desastres informó que las ligeras emisiones de ceniza se dispersaron principalmente en el sector este. Señaló que también se contabilizaron 295 minutos de tremor, además de que durante este domingo se pudo apreciar la emisión de gases volcánicos. El semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2, además de que el Cenapred exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro.